Un poco más. Uy, qué canción tan linda. Esa canción del maestrazo Álvaro Carrillo. No sé por qué desde niña tuve como particularmente como una conexión muy fuerte con ese tema. Oaxaca te llama. Álvaro Carrillo era de Oaxaca. Ya sabes tú. Así lo emocionó. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Venga. Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más. Ser un alivio para dos fracasos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Y por qué te vas, mi bien, tan deprisa y no gozas, mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Al fin que ya te di mi cariño. Mi cariño, mi fe y mi vida entera. Mi cariño, mi fe y mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Y por qué te vas, mi bien, tan deprisa y no gozas, mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Un poco más, espero un poco más. Álvaro Carrillo.